Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Tiago Goulpi tienta a Dani Alves para llegar a la Liga MX. El portero brasileño, Tiago Goulpi, reveló que convencería a su compatriota Dani Alves para que llegue a la Liga MX, pero como refuerzo de los Diablos Rojos del Toluca. El veterano defensor Dani Alves se ha convertido en el principal centro de atención en el mercado de fichajes en la Liga MX ante la posibilidad de llegar como refuerzo de los Pumas de la UNAM en el torneo Apertura 2022. Con la negociación en el aire, el portero Tiago Goulpi aprovechó el escenario para reconocer que ve con buenos ojos la llegada del ex-zaguero del Barcelona al fútbol mexicano, pero como refuerzo de los Diablos Rojos del Toluca. Si fuera con Toluca lo insistiría mucho, pero con otro equipo no sé, expresó en entrevista ante los medios en la zona mixta al término del juego. Por otro lado, José Cardoso anhelaba el posible fichaje de Covani con el Toluca. El ex-futbolista paraguayo José Cardoso de los Diablos Rojos del Toluca dentro de la Liga MX aseguró que se encontraba muy ilusionado con una posible llegada del delantero uruguayo Edison. Covani al equipo, como se especuló previo al arranque del torneo Apertura 2022. El goleador histórico del conjunto de los choriceros estuvo este domingo presente en el estadio Nemesio Díez, en el encuentro de la jornada 2 donde los comandados por el director técnico mexicano Ignacio Ambri sumaron un triunfo de 3 goles a 2 frente al bicampeón Atlas. Muchas veces priorizan el tema de estar en Europa. Me hubiese encantado que Dinson Covani hubiese llegado al deportivo Toluca, fueron las palabras del ex-futbolista guaraní. José Saturnino Cardoso lanzó un mensaje frente a los medios de comunicación tras el partido de la jornada 2, donde dejó en claro que muchas veces el jugador sudamericano prioriza jugar en Europa como fue el caso de Dinson Covani, que sería un lujo poder verlo en la Liga MX. Por último, el juego dejó dos muy malas noticias para los diablos. Corría apenas el minuto 30 del partido, cuando Raúl Dedos López tuvo que salir por lesión y su lugar lo ocupó Carlos Guzmán, que no lo hizo nada mal. El dedo se había arrancado con el pie derecho la temporada, los dos juegos que lleva Toluca los había arrancado de titular, pero difícilmente pueda estar contra el América el día miércoles en la cancha del Estadio Azteca. Otro jugador escarlata que se perderá el partido ante los Azulcremas será Marcel Ruiz, quien salió expulsado al minuto 72 por una dura entrada que hizo sobre Osiel Herrera, y a pesar de la expulsión, Marcel tuvo buen desempeño en el partido. Ambriz tendrá que modificar un poco su esquema para el juego ante América el próximo miércoles 13 de julio a las 21 horas tiempo del centro de México, pero con el plantel que tiene, no tendrá ningún problema para sustituir a los dos jugadores ausentes.